Ustedes conocen a los pepiños boys, ¿no? Mira lo que dice la noticia, dice Sánchez coloca a los pepiños boys a regular los medios y el lobby. Es poner al lobo a cuidar las ovejas. Un insulto a la inteligencia. Poner al lobo a cuidar ovejas es la reacción de profesionales del lobby sobre el plan de medios que ha aprobado el Consejo de Ministros el pasado martes y que precisamente van a gestionar el nuevo ministro de Transformación Digital, Oscar López, y Antonio Hernando. Pupilos de Pepiño, junto con Pedro Sánchez. Hernando fundó con Blanco en 2019 la consultora Cento, envuelta atención a esto, envuelta en la polémica por fichajes próximos al gobierno y por incurrir en conflicto de intereses. La consultora se ha visto también relacionada en los últimos meses con la trama Coldo y con los negocios de Begoña Gómez. Pues es que todo queda en casa. Si es que esto es, digamos, ya se os faltaba que volviera Pepiño. La verdad que Pepiño... Nunca se ha ido. Nunca se ha ido porque aquí se habló el señor de los riscos en su momento que en todo este magnum del caso Begoña Gómez tenía que salir tarde o temprano la figura de Pepiño. Y la verdad que ahora está saliendo de refilón, saliendo al rescate. De hecho, ha sido Begoña Gómez la que ha obligado a Sánchez a hacer la purga y a meter a los Pepiños boys. Pero al final Pepiño está saliendo. Y seguramente que la figura de Pepiño sea una figura clave en toda esta trama. Bueno, vamos a ver. Es que el Minister Gasolineras siempre ha estado ahí. Nunca se ha ido. O sea, yo no conozco dónde ha estado. Vamos, sí, en alguna gasolinera, cambiando bolsas, bolsitas y bolsones. O eso se decía, ¿verdad? Claro, claro. Ahora ya a lo mejor no se nos acuerda. Pero es que es más del Partido Socialista. Es que es lo mismo. El Partido Socialista es un partido desgraciadamente corrupto. Y bueno, cuando tú tienes una familia y un partido corrupto y te mueves entre ellos, pues una vez estás en el candelero y otra vez estás haciendo de fontanero del partido. Y es una rueda que sube y que baja, que entra y que sale. Y pasan generaciones y sigue pasando lo mismo. Filesa, Malesa, Tain Sport y Mister Gasolineras. Pues Mister Gasolineras, pues no estaría mal que volviese y nos contase a todos qué intercambiaba en las gasolineras, qué bolsas eran esas.